...de la Junta de Gobierno. En Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Don Augusto Pinochet Ugarte, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don José Toribio Merino Castro, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, Don Gustavo Ligusman, y el Director General de Carabineros, General de Carabineros, Don César Mendoza Durán, se declara que con esta fecha, esta Junta asume el mando supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Y se acuerda, designar al General de Ejército Don Augusto Pinochet Ugarte como Presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. Señor General. ¿Juráis por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del Acta de Constitución de la Junta con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden? Sí, lo juro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!